Gran hermano se acerca a su desenlace y ya se ha vivido un momento crucial para determinar al ganador del programa. Juliana Furia Escaglioneón y Martín Q se enfrentaron directamente, con el chino logrando eliminarla en un sorpresivo giro. Tras una semana intensa llena de controversias, donde la participante generó fuertes discusiones con los demás concursantes, finalmente dejó la casa más famosa del país, con un contundente 62,4% de los votos en su contra. Juliana fue recibida por sus seguidores al llegar al estudio y actualmente se encuentra en aislamiento. Su hermana informó a través de un grupo de Instagram que el contacto con el exterior se está restableciendo gradualmente. Durante el debate con los analistas del programa, Juliana pidió disculpas por sus comentarios sobre el VIH y reflexionó sobre su estrategia dentro de la casa. Sin embargo, lo que llamó la atención durante la eliminación fue la falta de celebración por parte de Martín Q cuando Santiago del Moro anunció que Juliana Furia quedaba fuera del juego. Ni una sonrisa ni muestras de alegría se vieron en el rostro del concursante. Marisol, su novia, explicó el motivo detrás de esta actitud. El martes, Santiago del Moro reveló que Juliana Escaglioneón era la concursante eliminada. Ella no mostró sorpresa, dedicó palabras de apoyo a otros participantes y abandonó la casa sin despedirse de Martín Q, ni de otros concursantes a quienes había criticado antes de su partida. Marisol, en una entrevista posterior a la eliminación, dio su punto de vista sobre la reacción de Martín, él siempre es muy correcto. Así que lo vi súper bien. De hecho, cuando se confirmó que ella se quedaba fuera, no mostró ninguna celebración, porque entiende que es un momento doloroso para quien sea que se vaya. Estoy contenta con el resultado de Martín, pero lo que sucedió después fue triste, fue feo. La violencia con la que actuaron los fanáticos, especialmente el respeto hacia los otros concursantes, agregó Marisol durante una entrevista en LAM. En conclusión, el episodio refleja las complejas dinámicas emocionales dentro de un reality show televisivo como gran hermano. La eliminación de Juliana Furia marcó tanto un momento de triunfo para Martín Q como un instante de reflexión sobre el impacto emocional y las reacciones de los concursantes y sus seguidores. El comportamiento de Martín Q, mostrando respeto y empatía hacia la situación de Juliana, resalta su sensibilidad y madurez emocional en un ambiente cargado de tensiones. Además, las palabras de Marisol subrayan la importancia de mantener la compostura y el respeto, incluso en momentos de competencia intensa y emocionalidad elevada. Este incidente también pone de relieve la influencia y responsabilidad de los seguidores en las redes sociales, quienes pueden contribuir positiva o negativamente al clima emocional y de convivencia dentro y fuera del programa. En última instancia, la experiencia de gran hermano no solo es un espectáculo de entretenimiento, sino también un microcosmos que refleja aspectos profundos de la naturaleza humana y las relaciones sociales bajo presión mediática. La casa es de todos. ¿Y al chino cómo lo viste? No, lo veo muy bien. Él siempre es muy correcto. Así que lo vi súper bien. De hecho, cuando terminó quedándole en la casa, ni siquiera lo festejó nada, porque entiende que también es un momento doloroso para quien sea que se va.